La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 pero no son útiles para generar bienestar. Y al final de cuentas de lo que se trata es de que tenga un sistema que les permita a ustedes, chavos, tener certeza de que van a tener un país de trabajo, tener la certeza de que van a poder contribuir con México, tener la certeza de que vamos a tener una economía estábila, que vamos a poder planear nuestro futuro. Vivimos al caos en el pasado, pero no nos preparamos para el futuro. Hablando de estas cuestiones de la necesidad de ver con certeza y con precisión lo que nos interesa, ustedes están aquí, ustedes que les interesan ciencias del mar, pues piensen que es un tema que deben de abordar con toda la solidaridad, con todo el cariño y la entrega porque México necesita de jóvenes capacitados. si pasamos a la siguiente. Sí, está bien. Bien. Les voy a decir varias cosas importantes, que son temas de estudio y de identificación, que a lo mejor los pueden proponer ustedes aquí en el Senado. ¿No? Les voy a decir, por ejemplo, que en un tema que se está tocando ahorita respecto a la contaminación de los océanos por plástico, es mentira. Son rumores de internet. Hoy en día, esa desmanjera de información, es la herramienta más importante que viene en el ser humano a nuestro conocimiento, como todas las actividades humanas, pues se presta, ¿no? A mal uso a gente que no tiene escrúpulos, etc. Y por lo tanto, hay dentro de internet una gran cantidad de información que muchas veces no es válida. Una manera en que uno puede saber si lo que se está poniendo en internet es válido o no, es buscar la frente, darse el trabajo, decir de dónde viene esto. Es una información validada, ¿qué significa validada? Que responde a un estudio, puede ser científico, puede ser social, puede ser político, pero un estudio validado, ¿verdad? Por gente que tenga, digamos, que dignidad, que lo haya publicado en una revista registrada, ¿qué significa una revista registrada? Una revista que es revisada cada engano de sus contenidos por los pares del tema, ¿qué significan los pares del tema? Pues si alguien está investigando tristáceos, o si está investigando la basura del mar, etc. ¿Quiénes en el mundo están metidos en eso y que hayan revisado la información antes de su publicación? Un ejemplo de esto es las islas de plástico en el océano. Todos y todas han oído, ¿no?, de que en el océano hay unas islas terribles, se han publicado cosas, por ejemplo, como que tienen el doble del tamaño de Texas, ya ha salido publicado, ¿no?, en su media y todo, y que ya hay cinco, entonces estamos creando cinco nuevos continentes de plásticos flotando en el océano. Es mentira, no es cierto, no hay ninguna isla de plásticos flotando en el océano. Pero eso no quiere decir, digamos, un problema importante de contaminación por plásticos, ¿no? Pero son las cosas que tenemos que ver con objetividad para ver qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo. Los dos plásticos más usados en el planeta Tierra son el polietileno, en sus diversas presentaciones, diversas formas isométricas, el polietileno de alta densidad, el polietileno de baja densidad, el de baja densidad es mucho más prevalente en el uso que el de alta densidad. El de baja densidad, para que ustedes sepan, es el delgadito de las bolsas, por lo que nos dan en el sur, pero la tiene, etc., ¿no? Y el de alta densidad son las donas, por ejemplo, o las geomembranas, que son más gruesas y que se usan para la agricultura con una gran cantidad de aplicaciones. Y el otro caso es el polietileno. Esos, entre ellos, dan el 80% del plástico que está actualmente causando el proyecto. Por lo tanto, es donde tenemos que poner nuestro interés. Había un problema importante en el global hasta hace poco, estoy refiriendo ahora 5 años, con el PET, el polietileno de alta densidad, las botrigas de agua y de refrescos, ¿no? Realmente, por ejemplo, ese es el PET, el polietileno de alta densidad. Pero, debido a cuestiones económicas, el residuo del PET, el PET usado, alcanzó un valor de recambio muy importante. Ahorita, por quillo de PET, le dan a una persona 18 pesos, los residuadores de PET. Y, entonces, desapareció, de pronto, de los océanos, de los tiraderos, de las barrancas, etc., porque tiene un alto valor para reciclar. Por 8 pesos, un pepenador o una pepenadora sí se agacha a recoger la bolsa del plástico. Por 50 centavos que vale el kilo del polietileno, nadie se agacha. Esa es la razón por la que está el polietileno del océano y no el PET. No es así una cuestión de magia, ¿no? Como les decía nosotros, tenemos un consumo de 1.8 millones de toneladas de estos productos, y, como ven, el 23.8% son películas para empaque de otros productos, o sea, las bolsas famosas, ¿no? ¿Cuál es la vida útil en las aplicaciones del polietileno? El volumen de consumo total. De corta vida son las bolsas de plástico. O sea, no me interesa como me gustaría fabricar una bolsa de plástico que me dure 5 años. ¿Para qué? Si va a tener un muro inmediato, ¿no? Los productos son de vida... de corta vida, los de vida media, y los rojos son plásticos que duran más de 5 años. El PVC, por ejemplo, hoy en día, un porcentaje muy importante de la ventanería de las casas, de los edificios, de las puertas, etc., se hacen con PVC, que tiene el producto de polimini, ¿no? Una resistencia mucho mayor que, por ejemplo, el acero o el aluminio anonizado, ¿no? Esta es la situación de los plásticos, ¿no? Estas son las tasas de recuperación de México. El volumen enviado a la situación final, o sea, a los regiones sanitarios, todavía desgraciadamente, y es una cuestión de la cultura, tenemos en México la vergüenza inaceptable de tener tiraderos a cielo abierto. Tiraderos de basura, pero no se queman, ¿no? Eso va en contra de cualquier lógica desde el punto de vista humano, de salud, desde el punto de vista ambiental, etc. México exporta una cantidad muy importante de sus plásticos, sobre todo en el caso del PET, debido a que, como es un éster, el coche evidente del escalato, se puede hacer poliéster, ¿no? De las botellas de PET. Entonces, hoy en día, todos los recubrimientos de las cajuelas de los coches, de los tarjetitos, de los coches, etc., están hechos de PET, reciclados. Además, se pueden hacer camisas, pantalones, bolsas, etc. Tienen un alto valor, una buena capacidad de reciclado. Entonces, eso hace que esté en ese valor, y México está exportando millones de toneladas de PET a China. Los chinos, si ustedes saben que tienen una economía que, lo que quita, está en un reacomodo importante, pues tienen una potencia verdaderamente extraordinaria, ¿no? Esta es la posición de los industriales del plástico. Es un actor importante porque son, a final de cuentas, los que van a manejar las variables de oferta y demanda, el precio de venta del portanto virgen, el precio de recolección, que vale la pena o no recortar para reciclar, y, a final de cuentas, son los que van a poder instrumentar las medidas para resolver el problema, ¿no? Reconocen ellos que el problema de la basura marina clásica existe, que no se puede negar ni se puede desotallar, la urgente necesidad de entender las construcciones efectivas y definitivas. No hay consenso, fíjense, y es de las cosas que quería yo comentarles. Es un problema grave, todo lo hemos visto. No sé si han visto ustedes fotografías del Cañón de Zundero, un sitio de gran interés ecológico, geológico, turístico, y un orgullo para México, ¿no? Si han visto las fotografías del Cañón de Zundero y ese lugar, en el cual estamos muy orgullosos, tapizado de turístico, es claramente una vergüenza, un horror, eso existe, ¿no? Y sin embargo, no sabemos realmente, a día de hoy, por eso es un tema de investigación muy interesante, imagínense nada, que Cañón asumiera esa tarea de hacer investigación seria de cuánto plástico hay en los océanos. Una de las cosas que les quiero decir es que no sabemos. La ciencia cierta no sabemos cuánto. Se hacen implicaciones de cuál es el volumen total que se ve en el proyectileno en el mundo, cuánto es lo que más o menos sabemos es que se recicla, cuánto se mete a... Hay reciclaje inclusive energético en Alemania, por ejemplo, en Dinamarca. Gran parte de los proyectiles que nosotros tiramos, ellos lo recolectan porque lo meten en plantas termoeléctricas para producir electricidad y les da ese reciclaje lo convierte en energía. Otro de los mitos que se tienen es que la mayor parte de los plásticos son terribles cuando se queman. Bueno, el proyectileno es el principal plástico que está tirado por ahí. No tiene ningún problema en quemarse. ¿Qué es el proyectileno? Son dos carbonos, ¿verdad?, con una doble de carbono y sus átomos de hidrógeno, que cuando se queman, lo que produce el proyectileno es bióxido de carbono y vapor de agua. Ese es el resultado de la conversación del proyectileno. No tenemos ningún problema. Pero cuando se tiene igualancia, se hacen a veces una serie de mitos. Por ejemplo, hay grupos ambientalistas que se ponen radicalmente a la incineración. Un crimen, un pecado. Y si se hace bien, no tiene ningún problema. Yo he visto en Tokio una planta termoeléctrica en el centro de Tokio y a dos calles de un hospital grande. Y esa planta termoeléctrica dentro del Tokio no emite prácticamente nada. Se hacen bien las cosas. Y nosotros a veces con esta cuestión mágica eutópica, creemos muchas de las verdades aléreas. Y México no tiene incineradores para residuos superiores, que es mi especialidad. ¿Por qué? Porque, ah, son petrines, conocen ilusinas y sudanos y contaminan, etc. Entonces eliminamos los incineradores del azúcar. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Lo tenemos que ir a ver con el centro social. Les voy a dar otro ejemplo de cómo es ese pensamiento mágico. México no nos deja avanzar. México... Ah, lo tengo que decir también aquí también. Nosotros somos teórico-estéticos. Nuestra sociedad es teórica-estética. ¿No? En tanto, no son los sajones, los asiáticos. Son práctico-éticos. Son parte Cada uno de los aseceración es unaonda africana. En tanto, no es tan sólo las수 symmetry. En tanto, no son, no solamente lo nada. Todo es la��면 de losециais y vaciliation. Laůta spoon Toda en tanto, nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!